Con concierto del Coro Nacional de Colombia, se conmemorará el decimoquinto aniversario de la muerte del maestro Rafael Escalona. Alrededor de 80 integrantes de dicho grupo, interpretarán un amplio repertorio integrado por canciones del maestro de Patial. Con el ánimo de resaltar la vida y obra musical del desaparecido compositor Rafael Escalona Martínez, la Administración Municipal a través de la Oficina de Cultura y en conjunto con la Fundación Rafael Escalona, la Gobernación del Cesar y el Ministerio de Cultura realizarán el gran concierto Escalona Inmortal. Un grupo de 80 integrantes del Coro Nacional de Colombia interpretarán un amplio repertorio integrado por las canciones más tradicionales y conocidas del autor de obras como La Casa en el Aire, sumado a las presentaciones artísticas de los niños y jóvenes de los procesos formativos de La Casa de la Cultura, es decir, el Grupo Vallenato de la Escuela de Formación Artística y Musical Leonardo Gómez Jr., la Orquesta Infantil y Juvenil de Valledupar y la Banda de la Escuela Municipal. El concierto está programado para el lunes 13 de mayo a partir de las 6 de la tarde en la Plaza Alfonso López.